Buenas noches Señor, que hables a nuestro corazón y que permitas Padre que la instrucción tuya haya cabida en nuestra vida Señor y podamos ser retenedores de tu palabra, podamos ser hacedores de tu palabra Señor, en el nombre de Jesús háblanos Padre, háblanos, instruyenos Señor, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén gracias hermanos, tomen su lugar, sean todos, todos bienvenidos, no les creo, no sé si dieron la bienvenida o no pero sean todos, todos bienvenidos, si hubo bienvenida y un abrazo, aleluya entonces no tenemos pantallas verdad, gracias hijo, gloria a Dios entonces hermanitos yo aquí les voy diciendo el tema se llama, esta noche el tema que vamos a ver es no quisieron escuchar no quisieron escuchar fíjese hermano que he estado reflexionando el día de hoy acerca de las proclamas que Dios da cada año yo no sé cuántas proclamas usted ha escuchado el año de la libertad, el año de la canción, el año de la prosperidad, el año de la abundancia, el año de la revelación no sé cuántos años usted ha escuchado y el asunto hermanos que a veces se queda solamente en una fiesta del 31 de diciembre y pasa todo el año y no logramos vivir lo que se proclamó no logramos entrar a esa atmósfera espiritual donde vamos a recibir el beneficio de ese decreto que ha venido de parte de Dios hermanos hoy estamos a pocos días de haber empezado el año pero no quisiera hermanos que terminara el año y usted no experimentara el reposo no experimentara ese descanso esa promesa de parte de Dios si se acuerda que nos dijo que iba a abrirle la cárcel a los cautivos a los prisioneros les iba a dar libertad iba a cambiar el luto, el silicio y nos iba a poner una diadema de gozo, de alegría eso no solamente se quedó en unas frases para emocionarlo y hacer que usted estuviera contento no, fue algo que se anunció para vivirlo en este año hermanos se nos dijo que no comeríamos nuestro pan con escasez se nos dijo que aunque viniera el diablo contra nosotros como un río el Señor levantaría bandera contra él porque el Señor va a hacer que nosotros obtengamos victoria amén pero el asunto hermanos es que a veces no le ponemos fe no le ponemos fe a lo que escuchamos escuchamos proclamas palabras, profecías y no, no caminamos en ello hermanos la promesa de Dios es firme es tiempo de reposo ¿dónde estás Luisito? hace un favorcito un poquitito más si me lo pudiera subir un poquito más es que no, no, no no tengo muy bien la garganta voy a predicar este fin de semana cinco, cinco veces aquí y el próximo fin de semana voy a predicar nueve más los de entre semana hermanos entonces tengo que cuidarme bien y siento como que un poquito lastimada la garganta ¿y por qué nueve hermanos? porque voy a estar en un retiro allá en la ciudad de México y me voy a venir corriendo, corriendo el domingo temprano, temprano voy a salir antes que amanezca para que yo llegue aquí al culto entonces hermanos este aquí voy a estar el domingo primeramente Dios y también voy a estar entre semana me voy el jueves en la noche y regreso domingo en la mañana primero Dios algunos hermanos algunos pastores me van a acompañar en este viaje bendito sea el Señor vamos una gran comitiva como de unos diez hermanos gloria a Dios bendito el Señor bueno pero entonces me tengo que cuidar la garganta entonces hermanos les estaba diciendo que no se trata solamente de escuchar sino de accionar en lo que hemos oído dice la Biblia en el libro de Isaías capítulo 65 versículo 1 si usted quiere puede ir tomando nota o buscando en su Biblia aunque yo voy a ir rapidito hermanos ya estoy muy acostumbrado a los textos aquí en la pantalla pero no se puede pero voy a leerle y si usted quiere tomar nota y después lo revisa Isaías 65 1 y verso 2 dice me dejé buscar por los que no preguntaban por mí me dejé hallar por los que no me buscaban dije M aquí M aquí a una nación que no invocaba mi nombre hermano amado Isaías 65 1 está hablando el Señor dice que se dejó hallar se dejó encontrar por los que no le buscaban es más él se anunció M aquí M aquí a quien sería esa nación hermanos esa nación éramos nosotros esa nación éramos nosotros hermanos amados que no pertenecíamos al pueblo de Israel que éramos parte de las naciones de la gentilidad porque las promesas y los pactos eran para Israel nosotros no figurábamos hermanos pero pero aquellos que no quisieron escuchar aquellos que no quisieron accionar entonces dijo Dios a ustedes les voy a poner una pausa quedan en pausa y me voy a dejar encontrar por los que no me están buscando me voy a dejar hallar me voy a dejar hallar por los que ni siquiera preguntan por mí la gloria a Dios aleluya entonces mire 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 hermano el señor dice M aquí M aquí a esa nación que no invocaba su nombre y sabe usted cuál es la razón porque mire que expresa el señor de Israel versículo 2 extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde que anda por el camino que no es bueno en pos de sus pensamientos oiga mi hermano dice el señor extendí mis manos a un pueblo rebelde quien sería ese pueblo rebelde no los gentiles eran los que no invocábamos los que no buscábamos al señor pero a los que le extendía su mano era su pueblo era a Israel el señor extendió sus manos pero ese pueblo fue rebelde diga conmigo ese pueblo fue rebelde pero ahora su Israel espiritual la iglesia hermano le está extendiendo sus manos otra vez le está proclamando su voz le está anunciando le está dando decretos le está diciendo hermano a través de proclamas proféticas el tiempo que va a vivir y hay mucho pueblo que no lo cree hay mucho pueblo que vino el 31 se emocionó en la vigilia pero hermano su vida después del 31 viene siendo su vida cotidiana igual que siempre y debiéramos nosotros entrar a un despertar espiritual a un avivamiento espiritual a un encuentro con Dios es decir tengo que dejar este viejo molde tengo que dejar esta vieja costumbre tengo que dejar esta vieja estructura y voy a entrar a lo nuevo que Dios tiene para mí voy a entrar a lo nuevo y en este año el Señor nos ha dicho les quiero dar descanso les quiero dar reposo y hermano ¿sabe usted por qué no hay mucha gente ahorita aquí? porque muchos están cargados afanados atribulados preocupados cuando debiéramos estar en alegría en descanso buscando a Dios haciéndole fiesta a nuestro Dios con alegría amén entonces hermano hoy el Señor nos está amonestando y nos está diciendo yo quiero que ustedes pueblo sean un pueblo entendido sea un pueblo de fe un pueblo obediente un pueblo que presta atención a mi palabra al bien que yo les quiero hacer Dios nos quiere hacer bien Dios no nos quiere hacer mal Dios nos quiere hacer bien amén que lindo ese canto todo se lo debo a él todo el que compuso ese canto creo que es es compositor porque dice todo se lo debe a él y dice mis canciones hasta sus canciones se lo debe nosotros ya le cambiamos mis canciones por mis bendiciones porque muchos de nosotros no somos compositores entonces como decir mis canciones sería una cosa que no es congruente a nuestra realidad pero todas las bendiciones si se las debemos a él todo lo que tienes tu casa tu familia tu trabajo tu salud tu esposa tu esposo tus hijos todo 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 se lo debemos a él amén está usted de acuerdo conmigo démosle una oferta de aplausos pero así ofrenda nuestro Dios bonita que le agrade gloria al señor entonces ahora a nosotros hermano para no ser como ese pueblo rebelde para no ser como ese pueblo con tu más ese pueblo que no quiso escuchar a nosotros nos dice algo que tenemos que hacer jeremías capítulo 6 verso 16 así así dice el señor así dice el señor paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas pero dijeron no andaremos en él óigame qué pueblo es este cuánto lamento que no estén aquí los versículos lo lamento lo lamento hermanos pero óigame dice dice el señor párense miren pregunten indaguen cuál es el buen camino y anden por él pero ellos no quisieron pero nosotros si queremos usted si quiere ese buen camino entonces hermano hallaremos descanso para nuestra alma hallaremos descanso para nuestra alma aleluya pero ellos dijeron no andaremos en él otra versión dice la nueva traducción viviente óigame el mismo versículo vea usted cómo dice esto dice el señor deténganse en el cruce y miren a su alrededor pregunten por el camino antiguo el camino justo y anden en él vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma pero ustedes responden no ese no es el camino que queremos santo dios no es mío no le entra el agua pero si hace bulla no ya la puse en silencio pero no es el mío no es el mío entonces hermanos si está usted escuchando cómo dice esta versión primero dijo párense en el camino miren pregunten cuál es el buen camino pero ahora dice deténganse en el cruce vaya tomándole sentido por favor hermano a la palabra deténganse en el cruce hermano de qué le habla el cruce no no hermano usted váyase al sentido espiritual a la revelación no me diga hermano donde hay una bifurcación donde uno puede no qué le habla de un cruce hermano exactamente quién lo dijo parece donde ustedes pueden entrar a otro nivel a otra dimensión a otro ciclo párense en el cruce y miren a su alrededor pregunten por el camino antiguo el camino justo y anden en él vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma pero ustedes responden no ese no es el camino que queremos hermano bendito hermano cuál cuál cree usted que sea el camino antiguo la primera versión que yo leí dice preguntar por el buen camino pero ahora dice por el camino antiguo se vayan así ese camino que anduvimos cuando estábamos en el primer amor pero pero mire le voy a dar otro versículo para que se nos vaya ampliando el panorama la reina valera contemporánea dice así ha dicho el señor deténganse en los caminos y pregunten por los senderos de otros tiempos miren bien cuál es el buen camino y vayan por él así hallarán ustedes descanso necesario pero ustedes dijeron no iremos por ahí santo dios otra versión así ha dicho el señor párense por los caminos y consideren pregunten por las sendas antiguas óigame cuál es el camino a la felicidad caminen por él y hay en tranquilidad para sus vidas pero ellos dijeron no caminaremos por él me sabe cómo cuando yo estaba leyendo estos versículos como me imaginé aquella proclama del 31 por lo tanto año de reposo gloria a dios pero se quedó en eso mucha gente está diciendo no andaremos por él no es el camino que queremos nosotros queremos seguir con nuestra forma con nuestra lucha con nuestros afanes con nuestras fatigas con nuestros pensamientos con nuestras estructuras no hermano este es un tiempo de ponerse así como ve usted aquí así así en la mano de dios aunque aquí abajo hay guerra hay tinieblas hay muerte usted en la mano de dios le quiero hermano le quiero llevar a que usted tenga un panorama nuevo de lo que fue la proclama y usted entre si no había entrado amén póngase en la mano de dios póngase en la mano de dios descanse acuértes así alguna vez se ha tirado así en el colchón sabroso hasta siente uno que rebota uno un poquito en el colchón va ah no tampoco también los flaquitos rebotan bota que rebota la pelota es pregunten cuál es el camino a la felicidad pregunten el camino de otros tiempos pregunten el camino antiguo pregunten por el buen camino entonces mi hermano miguelito decía ese camino es el camino del primer amor mire usted esta otra versión paraos en los caminos así dice el señor paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino y seguidlo así hallaréis reposo para vuestras almas pero ellos respondieron mire usted que atrevido no queremos seguirlo no queremos seguirlo me llamó la atención una imagen que hoy mandó martincito a a a a a uno de los grupos y y yo me esforcé por ponerlo aquí en mi presentación pero no se puede pero es 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 un comparativo dice diferencias entre ir a tu trabajo e ir a la iglesia mire usted cuál es el comparativo a tu trabajo vas bien vestido a la iglesia te pones lo que encuentras fíjese hermano me da usted permiso de ministrarme dígame si no es verdad lo que está diciendo aquí pero me da usted permiso de ministrarme si o no bueno ahí va míreme pues acá estamos aquí bueno entonces fíjese resulta que en el retiro de pastores había un pastor que llevaba un traje negro precioso precioso hay de negros a negros pero hay un negro que es negro 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 pero negro bonito el traje que él llevaba era así como de lana muy bonito muy elegante buen porte el pastor ahí y entonces él estaba sentado al lado mío y yo le pregunté y le dije hermano vas a predicar me dijo no y yo le dije pero como te veo tan elegante y me contestó pues estamos en una fiesta que cree usted que hice yo hermano amado sabía usted que usted vino a una fiesta vino usted a una fiesta el el anfitrión es el más importante de todos los importantes entonces como debiéramos presentarnos a su fiesta santo dios como debiéramos presentarnos a su fiesta con bermuda con chanca con gorra sin peinarse hermano bendito si cuando nos invitan a una fiesta aquí de la tierra un cumpleaños una boda pues de alguna manera yo veo que se arreglan bien se hacen uñas las mujeres se bañan no o sea no le puse la coma se hacen uñas las mujeres coma se bañan hermano bendito mire usted es que este martincito es tremendo dice a tu trabajo vas bien vestido a la iglesia te pones lo que encuentras a tu trabajo vas cinco días a la semana algunos en la iglesia solo el domingo la remuneración de tu trabajo es que te dan dinero te dan un salario un honorario un dinero pero aquí te da la vida te da la salud te da el oxígeno que no hay dinero que pueda comprar todo eso hermano a tu trabajo llegas temprano a la iglesia llegas tarde que pase la alabanza porque no me gusta hermano si caso es para ti la alabanza es para Dios no me gusta la alabanza si no te estamos cantando a ti hermano le estamos cantando al rey de reyes y señor de señores dice la biblia que fuimos creados para la alabanza de su nombre de su gloria cuando Josafat empezaron a cantar los enemigos empezaron a matar entre ellos cuando Pablo está en la cárcel y empieza a entonar himnos las cárceles se abren las cadenas se caen hermano entonces tiene una trascendencia la alabanza poderosa y que no podemos decir voy a llegar tarde porque no me gusta hermano bendito por favor por amor de Dios reaccionemos y preguntemos cuál es el buen camino o si no venimos si venimos todo se lo debo ay pero hay gente que no lo canta y ahí está la letra en las pantallas hermano si no venimos a escuchar como canta otro no venimos a ver como danza otro no venimos a ver como llora el otro venimos a meternos al río de Dios venimos a sumergirnos a su presencia venimos a llenarnos de su gloria venimos a cantarle a Él cuando tú vengas hermano ven con la mejor disposición a darle tu mejor canto tu mejor aplauso tu mejor grito tu mejor salto tu mejor expresión de alabanza de adoración y entonces vas a hallar descanso vas a hallar felicidad porque eso es el buen camino hermano amado está hermanos amados está la 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 muralla de Jericó y dice vamos a darle siete vueltas empiezan una dos que hubiera pasado si a las tres vueltas a las cuatro unos empiezan a salir a desertar no pasa nada seis seis días una vuelta diaria pero al séptimo día siete vueltas ah no es mucho que dirá Josué que no me canso que dirá Josué que no tengo trabajo que dirá Josué que tengo su tiempo hermano bendito eso hubiera sido gente que necia gente que no quiere andar por el buen camino aleluya mándeme otra vez a vacaciones ciervos es más hace muchos años cantábamos un himno que decía yo he venido a alabar a mi señor mi salvador hermano tú a qué has venido entonces tienes que cantarle tienes que adorarle tienes que danzar tienes que aplaudir cierto o no dale tu mejor aplauso al rey de gloria pero tu mejor aplauso aleluya y a su nombre y a su nombre y a su nombre aleluya amén llegas temprano a tu trabajo llega tarde a la iglesia si tiene gripe va al trabajo si tiene gripe no va a la iglesia reclámenle reclámenle a martín yo solamente estoy leyendo lo que le escribió es que me 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 y luego dice si está lloviendo vas al trabajo si está lloviendo no vas a la iglesia si estás en depre vas al trabajo si estás en depre no vas a la iglesia te quedas encerrado en el cuarto cantando aquel corito que dice quiero dormir cansado santo dios hermano si no tienes dinero vas al trabajo si no tienes dinero no vas a la iglesia si tienes compromiso lo postergas y vas al trabajo si tienes compromiso cumples con el compromiso y postergas la iglesia díganme si no es la verdad esto creo que no para nosotros sino para los que no vinieron hay otra hay otra revelación cuál es santo dios santo jehová son tremendos quien de ustedes no vino díganme firmes bueno algunos pastores me me informaron los de cloé que llegaron ya después de la alabanza del primer culto y ancianos también lo pobre martincito vos sos el de cloé le dicen es malo vos sos el de cloé no hermano bendito dios que ustedes me sirven de ojos de manos de pies de boca y siempre me están ayudando no son comunicativos están cuidando la salud de la iglesia entonces mire usted esto que escribió este hombre entonces dice pregunten por el buen camino pregunten por lo que por lo que les va a traer felicidad lo que les va a dar descanso entonces mire usted hermano como le hacía la iglesia del principio hechos capítulo 5 verso 42 hechos 5 42 y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo ¿cuántos días lo hacían? ah hermano ya di vos que todos los días vengamos a la iglesia pues queremos pasear queremos ir al cine queremos hermano si amén pero nada más que estos que andaban por el buen camino dice que todos los días así dice todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban no cesaban no paraban no se detenían hermanos constantemente estaban enseñando constantemente estaban predicando todos los días hermano este domingo que ya tenemos espacio que hicimos un culto más debes ya venir con tu invitado ya tienes algún invitado ¿qué pasó con los amenes? hermano eso es seguir en la vieja en la vieja estructura andemos por el buen camino preguntemos por el camino antiguo por el camino anterior y aquí está el buen camino todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar entonces quiere decir hermanos que nosotros debiéramos ser ganadores de almas no una iglesia dormilona sino una iglesia trabajadora una iglesia organizada una iglesia que va por las almas una iglesia que los disipula una iglesia que hermanos amados le dice a su invitado te voy a traer te paso a dejar te invito a cenar le invierte si es necesario pero se gana esa alma yo fui un hueso duro de roer hermanos pero bendigo a ese bendito pastor y a toda su familia me agarró de encargo todos los días no me dejaba hermano y mire usted aquí estoy aquí estoy todos los días ahí yo en mi casa me recuerdo hermanos que antes de venir a Cristo yo era pero súper violento súper agresivo y después me volvió un corderito en serio mi primer amor me volvió un corderito y un día me peleé con mi esposa empezando tenía yo como un mes un mes y medio dos meses tal vez mucho de empezar a ir a la iglesia y me peleé hermanos y le fui a tocar al pastor en su casa que cree usted que le fui a decir pastor ya no quiero ser cristiano porque prefiero perderme que ser mandilón y me agarró el pastor y me dijo no, no, no y hermanos y era una iglesia que ahora les conocemos como iglesia tradicional que las conocemos como iglesia sin avivamiento y me agarró no, hermano vamos a ir a hablar con la hermana hermana es verdad que quiero usted pegar a su marido nos recombino nos habló y eso lo motivó a estar más seguido hermanos amados mire usted donde estoy ahora que Dios lo bendiga ese bendito hombre de Dios como un año hermanos diario 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 llegaba a la casa claro le quedaba la casa el templo era aquí y yo vivía por ejemplo donde vive la hermana Anita Santiago le salía del templo que en el templo tenía su casa y se iba a meter a la mía no le costaba nada pero de todas maneras Dios permitió eso para mi vida pero hermanos amados usted debería invertir en esas almas que tal vez están como estuve yo o como estuvo usted hubo un hermano que nos enseñó su método los invitaba a cenar los llevaba en su carro los traía y cuando con todos esos con todas esas esas cosas que les hacía y llegaba y de repente que ya no quería ir el hermano ya te vine a traer vámonos hoy no voy a ir ya lo vi ya lo vi invitado a cenar ya lo vi invitado a comer ya lo había llevado muchas veces pero ese día no quería ir no vámonos no hermano mira no te quedes en casa y se iba poniendo el hermano es que si vas a ir si te estoy diciendo que vas a ir es que vas a ir así que decime si no vas a ir lo pescoceaba hermano lo agarraba de aquí dice vas a ir perdón perdón hermanito que no dice la biblia que hay algunos que hay que forzarlos a entrar no de esa manera pero si hay que forzarlos pero usted mi amado hermano no puede usted estar ahí sentado come y come y come y no ayudando a nadie usted es un instrumento de Dios usted es el hombre la mujer de confianza de Dios Dios ha puesto su confianza en usted hermano no le fallemos caminemos por esa buena esa senda antigua ese buen camino amén entonces todos los días vuelva a ser un ganador de almas no de sueño a sus ojos no no adormezca sus párpados si no le has hablado a alguien de Cristo si yo soy todo una historia sabe usted cuántos años me hablaron para que yo pisara una iglesia a mí me hablaron cinco años cinco años diferentes hombres de Dios siervos de Dios pastores ovejas todos me hablaron hasta que llegué a cansarlos y dije no este ha de ser hijo de perdición este de plan es caso perdido así así me declararon pero ya me había quedado toda la semilla toda la palabra ya me había quedado ya me había quedado ya me había quedado y ya nadie me invitaba cuando yo empecé a sentir una terrible soledad terrible soledad estaba con mi esposa pero creo pero creo que mi actitud me había hecho perderla ya estaba con mis hijos estaban chiquititos pero yo creo que amedrentados y temerosos aquellos que se llamaban mis amigos miedo me tenía ya no se juntaban conmigo y entonces me quedé solo y cuando me quedé solo alguien me estaba esperando su nombre es Jesucristo no es noche de testimonio pero le voy a decir que en esa terrible soledad en ese vacío en ese hoyo negro profundo en el que yo estaba muchas veces me quise suicidar pero hubieron hombres que invirtieron su tiempo que escucharon a Dios y no me dejaron así hay alguien que te está esperando que le lleves esa palabra que le lleves ese mensaje de amor de esperanza de fe no podemos estar sentados como todos los años de loco estoy yo haciendo tres cultos entonces no yo tengo esta visión esa es la senda antigua el señor vino a ganar almas la iglesia gana almas amén todos los días hechos 2 46 dice día tras día otra vez día tras día continuaban unánimes no estaban peleados hermano era una iglesia donde no se peleaban estaban unánimes en el templo partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón hermano comían juntos le digo algo invite usted a algunos hermanos de repente a comer a su casa ay hermano que comen mucho busque usted a los flaquitos no que le quiero decir haga usted amigos tenga usted amistades porque es bueno tener hermanos pero es bueno tener amigos si mi hermano no te encierres en tu mundo no te encierres en tu círculo la senda antigua es que tú comas con alegría y con sencillez en coinonía con los demás tu mundo es tu trabajo vienes al culto te regresas tu casa no hermano aquí está un montón de gente de la cual tú puedes recibir bendición y te pueden dar bendición hermano tenemos que hacer lazos de amor porque entonces cuando hay ese lazo de amor le pasa algo ahí estamos le pasa algo ahí estamos pero si no que el hermano tiene un enfermo hay que lo vea este que necesita que trabaje que siente frío su problema la senda antigua no es eso dice aquí día día tras día continuaban unánimes partían el pan en las casas comían con alegría y con sencillez de corazón hermano te doy un consejo me permites darte un consejo cuando alguien te invite a comer no le hagas fuchi a su comida porque no sabes cuánto trabajo le costó hacer esa comida no sabes qué esfuerzos hizo para que hubiera un plato de comida en esa mesa hay gente que lo invitan y deja la mitad del plato de comida y quién se va a comer eso que quedó démelo para llevar y atrás de la esquina lo va a tirar no hermano no es que esto no no me gusta hermano amado por Dios santo si nosotros somos guerreros y guerrerazos de Dios si nosotros hermanos debiéramos estar pensando ir a predicar hermanos a lugares donde tal vez no ha entrado el evangelio donde comen sapo miren hermanos nos juntamos no sé dónde nos encontramos con dos apóstoles era el apóstol Samuel de Ecuador y era el apóstol ay 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 cómo se llama el que está en Esquipulas el hermano Freddy los dos están muy cerca de Colombia no Ecuador está muy cerca de Colombia y el otro fue invitado a Colombia pero hay una comunidad en Colombia donde el acceso es restringido y entonces les preparan una comida hermanos que lo estaban diciendo pero hermano amado la verdad se necesita corazón se necesita hígado se necesita ay no sé qué se necesita para comer lo que estaban diciendo ahí que comen un batido de sangre no me acuerdo cuál es cómo se llama ese pueblo pero cuando te lo dan a beber si tú le haces fucha a esa bebida te sacan ahí pero así ve y no te vuelven a recibir nunca pero si tú bebes eso te haces uno con ellos tienes empatía con ellos tú puedes entrar tú te te honran te reconocen te admiran porque eso significa que tú estás entrando ahí porque los amas imagínate hermano que a ti te dice Dios vas a ir a este lugar donde comen rata aquí hay unos hermanos que me han dado comer rata no sé si para probarme mi amor o qué pero la gran colota aquí de la rata el otro día hermano marquitos me dio un animalito negro que parecía sopilote ¿dónde está marquitos no vino? ¿cuál es su nombre marquitos ese animalito? no no pajuil lo pusimos como 10 horas en la olla express y nunca le entró el diente pero sabe que me lo comí me lo comí me comí la rata me comí la ardilla y de repente que ustedes no como tomate no como cebolla ya se perdió la sencillez y la alegría del momento vuélvanse al buen camino háganse guerreros a mí me sorprendió mucho el apóstol Fernando Ortiz hasta un video hizo para los que aman las naciones y quieren ir a las naciones ir a las naciones es adoptar la cultura del lugar en el que vamos y entonces él vino aquí le dije vamos a comer comida italiana y me regañó y me dijo que estamos en Italia pues vamos pues a los mariscos estamos en el mar pues yo quiero lo que aquí se hace lo que aquí se come y entonces dije yo mira aquí no se come no es no es no es propio de la tierra pero aquí lo están vendiendo aquí están vendiendo chapulín íbamos en la calle y yo pensé que no lo iba a comer ¿verdad chapulín? ¿usted por qué está familiarizado con el chapulín pero él nunca en su vida lo había comido hermano esta noche hay chapulín de cena entonces hermanitos comamos con sencillez con alegría abrámonos a nuestros hermanos tengamos amistad seamos una iglesia unida amén y se me acabó el tiempo pero ¿cómo le hago? le doy dos tres versículos más ¿sí? bueno Isaías 28 12 al cual había dicho aquí hay reposo dad reposo alcanzado y aquí hay descanso pero no pero no quisieron escuchar oiga mi hermano que tremendos estos otra versión a ellos dijo este es el reposo dar reposo al cansado este es el alivio más no quisieron escuchar hermano ¿para quién es el reposo? para el que está cansado entonces cuando el Señor nos proclamó año del reposo nos vio cansados nos vio fatigados eso quiere decir que no es para que tú sigas cansándote depende de Dios créele a Dios apóyate en su promesa otra versión dice a la que ya había dicho esto es lugar de reposo den pues reposo al cansado es un lugar de descanso pero no le hicieron caso no le hicieron caso hermanos otro pasaje otro versículo Isaías 30 15 porque así ha dicho el Señor Dios el Santo de Israel en arrepentimiento y reposo seréis salvos en quietud y confianza está vuestro poder pero no quisisteis otra versión del mismo versículo esto dice el Señor soberano el Santo de Israel ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí oiga como dice la versión ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí en la tranquilidad y en la confianza está vuestra fortaleza pero no quisieron saber nada de esto otra versión así ha dicho Dios el Señor el Santo de Israel la salvación de ustedes la salvación de ustedes diga usted amén la salvación de ustedes depende de que mantengan la calma santo Dios la salvación depende de que mantengan la calma su fuerza radica en mantener la calma y en confiar en mí pero ustedes no quisieron obedecer otra versión del mismo pasaje pues así dice el Señor el Santo de Israel se salvarán si se convierten y se calman dile por favor al que está cerca de ti cálmate dile cálmate ten calma ten calma hermanos amados puedes reposar en Dios puedes descansar en Dios yo quisiera pedirte que te pongas un momentito de pie ponte un momentito de pie si me ayuda mi hermano del piano por favor yo no sé cómo hayas venido esta noche pero yo quisiera que le entregues toda preocupación toda angustia todo pensamiento contrario y reposes tengas calma vuelvas al buen camino hagas lo que el Señor está diciendo cierra tus ojitos un momento por favor habrá alguien entre nosotros que quiera recibir a Cristo Jesús si hay alguien que quiere darle su vida a Cristo Jesús venga aquí al frente vamos a orar por usted ahí hay alguien gloria a Dios habrá alguien más que quiera darle su vida a Cristo Jesús venga des esa oportunidad des esa oportunidad alguien más gloria a Dios habrá alguien más ahí viene alguien más gloria a Dios vamos no te detengas hoy es el día mañana no sabemos si habrá mañana ven la puerta está abierta la puerta de salvación alguien más gloria a Dios habrá alguien más habrá alguien más mientras mis hermanos oran con los que están recibiendo a Cristo levanta tus manos iglesia ahí viene alguien más gloria al Señor bendito el Señor bendito el Señor estas almas que experimenten el milagro del nuevo nacimiento levanta tus manos a Dios hermano y dile a papá Dios quiero regresar al buen camino quiero regresar a esa senda antigua quiero hacer lo que tú quieres que yo haga Señor hoy he hecho toda mi ansiedad sobre ti he hecho todas mis cargas quiero tener reposo quiero tener calma quiero depender quiero confiar en ti desecha el temor desecha el temor desecha la incertidumbre no te preguntes que será mi vida el día de mañana el día de mañana estarás en victoria estarás bien contarás con el favor de Dios contarás con el favor de Dios el Señor es un escudo alrededor tuyo si necesitas salud recibe salud en esta noche si necesitas que las puertas se te abran recibe ahora esa apertura de puertas venga ese auxilio divino venga ese auxilio de Dios venga esa respuesta divina venga venga ahora el soplo de Dios a tu favor en el nombre poderoso de Jesucristo en el nombre poderoso de Jesús vamos echa toda tu ansiedad sobre Él toda carga toda preocupación toda angustia vamos depósitalo en Dios hermano depósitalo en Dios en el nombre poderoso de Jesucristo en el nombre poderoso de Jesús recibe auxilio de Dios Él tiene el control Él está en el control de tu casa Él está en el control de tu familia Él está en el control de tus hijos Él está en el control de tu futuro en el nombre de Jesús hoy vengo a ministrarte reposo hoy vengo a ministrarte descanso hoy vengo a ministrarte ese decreto de Dios en tu vida en los tuyos en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesucristo y tú que necesitas regresar al buen camino que necesitas regresar al primer amor que necesitas salir de tu lugar y volvarte un instrumento de Dios levántate ahora levántate ahora levántate ahora levántate ahora venga un alivamiento venga un despertar espiritual sobre ti en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesucristo gracias papito lindo gracias Señor Cristo es mi paz que necesitas salgando todas mis cadenas de Jesucristo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!